Hola amigos, yo soy Mayra, yo soy Maxi y junto a nuestra Citroën Berlingo somos ¡De Ruta! Hola amigos, ¿cómo andan? Acá estamos yendo con la pingüinera a ver si conocemos a los hijitos, pingüinitos, primitos, bebitos Así que estamos yendo camino hacia Puerto Pirámides y de ahí vamos a Valdés a ver si vemos algunos pingüinos Así que bueno, acá estamos en los 179 kilómetros, son 100 kilómetros hasta Puerto Pirámides y de ahí son 79 de Ripio hacia Valdés Así que bueno, acá estamos, acá estamos tomando algo en la ruta, porque bueno, queríamos desayunar algo, que tenemos un hambre Despacito Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es Península Valdés, así que vamos a pagar ahí Nacionales 800 Nacionales 800 Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? Eh, Buenos Aires ¿Tienen por aquí o se van a quedar a los lados? Nos vamos a quedar Bueno, por persona con ingreso 300 pesos cada uno, ¿son dos más? Sí ¿Te tengo que mostrarle en ahí algo o no? Sí, aquí te lo pagás por única vez, ¿sí? Ah, bueno Sí, vamos a ver los pingüinos Veníos a la mañana, vení a venir a la mañana, vení a venir a la mañana, si ya vamos Sí, ah, oh Taca, 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 taca Bueno amigos, vinimos acá a un centro de información turística Que vendría a ser el centro de información de acá de lo que es Valdés Y se largó con todo afuera, mirá lo que es Un viento, una lluvia Así que bueno, estamos acá refugiados Bueno amigos, acá llegamos a Puerto Pirámides Así que bueno, vamos a recorrer un poquito El recién estaba lloviendo Después salió el sol Después se largó a llover de nuevo Y ahora medio que se despejó un poquito Así que vamos a aprovechar a recorrer Lo que tenemos acá, a ver Está medio patinoso, eh Parece como un cemento, ¿no? Sí Conchillas, todo Está copada esta pared, ¿no? Sí Gracias. 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 Bueno, acá acabamos de empalmar con la ruta 2, adentro de Península Valdés, ahora tenemos que ir hasta el empalme con la ruta 3, agarrar hacia la izquierda, hacia Punta Norte y ahí empalmar con la 52. Gracias. 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 Pacho. Había pingüinos al final. Si. Y qué tuve que hacer. Lloré. Jejeje. Cuándo. Allá está la pingüi. Pinguinera. La pingüinera está en la pingüinera. Estamos. La verdad. No nos queremos ir acá. Tanto tiempo esperando venir a conocer los pingüinos. Y acá están. A un metro de nosotros. Recién estaban menos ahí. A unos 20 centímetros. Si. Recién había uno ahí y se fue a dormir. Si. Es tan emocionante para nosotros. Pacho. Por qué no te querés ir. Ay. Me quiero quedar más. Pero ya no tenemos que ir. Jejeje. Bueno. Por lo menos pudimos ver los pingüinitos. Todo. Si. Qué emocionante. Pero no sé qué. Acá para mí. Así que bueno. Ahora vamos a emprender. Regreso. Vamos para Puerto Pirámide de nuevo. Sí. Va a ser noche ahí. Mañana seguramente. Ya salimos de nuevo para Madryn. Qué emoción. Así que bueno amigos. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ay. Pero me encantó este video. A nosotros nos re encantó. Porque bueno. Cumplimos uno de los sueños. Que era venir a conocer los pingüinos. Así que bueno. Ya como muchos saben. La camineta se llama la pingüinera. Y toda la historia de los pingüinos. Así que. Y le decimos pin. Porque camina como pingüino. Yo soy pina. Y todo así. Claro. Así que bueno amigos. Nos despedimos. Hasta el próximo video. Les mandamos un abrazo enorme. Hasta el próximo video. Chau. Quiero ver el último. El último. Ya. NOOO. NOOO. Y? No no. Fue hoy temprano parece. No. Ellos frenaron para ver que onda. Y eso es porque van rápido. Y eso porque van rápido. Lo decía el chico, el tripio lo tenia que tener respeto, muchos ganan, 100 por hora pasan por acá ¿Y lo viste hoy? Mordes ahí, como le pasó a ellos, mordé un poquito ahí, está todo flujo, chao, se te da vuelta Porque cuando venimos no estaba ese auto, no estaba Fue obvio, dice que se dio vuelta, todavía la pasó, pero si no lo habían acomodado bien Iba una parejita ahí No Bueno Pero bueno, ya saben, si andan en ripio, despacito Hay carteles que te indican 60 km por hora, andá 50, o 60, pero Si te dice 40, bajá a 40, no sea cabeza dura ¿Viste? Estoy rápido, marco luz ¿Viste? ¿Viste? Listo, se acabó la gracia ¿Viste? Listo, Toreto ¡Vamos!